Sonora, la cuesta no se me ocorre la mañana en esta edición especial, pero que no estamos despidiendo desde un nuevo árbitro. Está encerrado a que todas estas arreglas de que hemos tomado y estamos en el departamento de Ciudad de la República Nacional para decirles que desde el primero de año de próximo año, la ciudad de México, el estado de la Ciencia y la Ciencia, el estado de la Ciencia y 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 el estado de la Ciencia. El estado de la Ciencia y el estado de la Ciencia es el bebé y aún fuera la Ciencia. Que nosweedamos siempre. En la esc Muchas gracias. se cuando llegue a la Tres. Gracias por ver el video.